Fueron los besos, las primas volvieron, mientras que yo ganaba de ti. Fue mi número, estas veces que yo te hacía llorar, era un fuego en mi pecho que no podía apagar. No podía seguirme solo en esta luz, me ayudaste con tu amor, ahora descubro ya. Que quiero hacerte sofreír, que quiero ser tan nacido de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero, yo quiero hacerte sofreír. Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar contigo y llorar. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de los más, las cuales tu felicidad. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. Yo quiero agradecerle por lo que sea, tan grande de tu corazón, para estar con ti. ¡Gracias! ¡Gracias!